¿Estás interesado entre comprar una Streamcam o una Logitech Brío? Una muy buena webcam para el mundo de creación de contenido. Perfecta para el trabajo que tú desees realizar, pero la gran pregunta es... ¿Vale la pena pagar un poco más por la Brío o con la Streamcam? Ya estoy más que bien. Vamos a hablar de todas las características de estas webcam y a ponerlas a prueba. Y dar un veredicto final. Siendo así, inicia Intra. Streamcam, valor aproximado de 100 dólares. Como lo dice su mismo nombre, es una webcam pensada para los creadores de contenido de plataformas de streaming. Ya sea en formato horizontal o vertical. Otorgando grandes prestaciones a un bajo costo. Cuenta con 2.1 megapíxeles, grabando a 1080p 60fps, otorgando poca luminosidad. O, 30fps absorbiendo más luz. Perfecto, esta es la calidad de la Streamcam a 1080p 60fps. Se ve un poquito oscuro, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Esta es la calidad de la Streamcam 1080p 30fps. Dice, se me ve muy claro, no, bueno, no muy claro, se me ve bien. O sea, hay bastante iluminación, se notan más los colores, no hay tanta oscuridad. Si nosotros queremos grabar en 1080p 60fps, pues, ¿qué quieres que te comentes? O sea, vas a tener que necesitar más iluminación. Con un cuerpo de plástico rígido y está cubierta con una tela. Cuenta con la posibilidad de retirarlo de su base y colocarlo de forma vertical. Personalmente, cuenta con un campo de visión poco amplio. Logitech nos dice que esto es lo que tú eres el centro de atención, para una conversación cara a cara. Ideal para streamers. O sea, literal, no puede tanto fondo si se dan cuenta. O sea, simplemente se ve lo que tengo en el estante. Y no puedo modificar eso. La conexión es USB 3.1 tipo C. Y su cable no es extraíble. Pero cuenta con una longitud decente de 1.5 metros. Personalmente, su estética me encanta. Ya que es muy característico y llamativo. Pasemos a la Logitech Brio. Webcam de formato profesional, utilizado para trabajo de alta exigencia y otorgando una gran calidad de imagen. Contando con 13 megapíxeles, grabando a 4K 30fps, 1080p 60fps y 720p 90fps. Con un cuerpo generalmente metálico, dando un peso considerable. Factor a tener muy en cuenta. Campo de visión. La Logitech Brio nos da un campo de visión de hasta 90 grados o preconfigurado a 78 y 65. En otras palabras, me coge mucho más campo en la parte de mi fondo, de mi setup. La conexión es USB 3.0 y su cable es extraíble. Se conecta a la webcam por tipo C y finaliza en la PC por tipo USB. Para adaptarla a una base, debemos retirar su soporte de fábrica. El cual es muy sencillo. Vamos a mostrarte. Tendremos que deslizar de lado en lado la respectiva base. De lado a lado y hacer fuerza hacia arriba. Algo a tener muy en cuenta es la iluminación. Para nadie es un secreto que una cámara, entre mejor iluminación haya en el lugar, mayor potencial se va a sacar de esta misma. En mi caso, considero que muchos van a estar como yo. Solo cuento con un panel LED. Y claramente, lo único que utilizaré para hacer las comparativas con estas dos webcams. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este momento me están viendo con las dos webcams. Van a poder diferenciar en sí la calidad que otorga entre una y la otra. O sea, ¿cuál da mejor calidad? O sea, realmente podemos notar que hay una diferencia visual. Por lo menos, yo que lo estoy viendo en un computador pantalla 27 pulgadas, se nota brutalmente la calidad entre una y la otra. Lo más probable es que ustedes estén en un celular y quizás, por ser una pantalla tan pequeña, no se puede comparar literalmente. Hay muchas cosas que no podemos dar cuenta en lo que es la Abrío, porque esta soporta una calidad de hasta 4K. Esta caja, en lo que es la Streamcam, no se nota absolutamente nada de lo que quiere decir. No se entiende. Mientras tanto, si lo vemos desde la perspectiva del Abrío, se entiende clarito. Se entiende perfecto. Perfecto, nuevamente estoy con la Abrío. Quiero aclarar que yo hice una publicación en mi Instagram preguntándoles si ustedes notaban la diferencia entre la Logitech Brío y la Logitech Streamcam. Y estos fueron los resultados. La mayoría de ustedes votaron que sí, sí se nota la diferencia. Síganme en mi Instagram que constantemente subo contenido. En general, sí recomiendo personalmente comprarte directamente la Abrío, porque su calidad es espectacular. Y vale 30 dólares más. Pronto 30 dólares para alguien puede ser mucho dinero. Pero te aseguro que no te vas a arrepentir. Ahora, supongamos que te compraste ya la Streamcam, ya tienes tiempo con ella y la quieres cambiar para tener una mejor calidad. Recomiendo que te cambies de la Streamcam al Abrío. Para empezar, diría que no lo recomiendo para nada. Diría más ahorra para que te compres una cámara más profesional si en verdad le quieres dedicar al mundo del stream o crear contenido. Pero si en verdad necesitas, quieres adquirir un Abrío, lo que más te puedo recomendar es vender tu Streamcam y compres un Abrío de segunda mano. Que fue lo que yo hice. Que la puedes conseguir bastante económicas. En mi caso, me la conseguí aproximadamente unos 100 dólares, obviamente, de segunda mano. Tratamente estoy muy satisfecho. Muchísimas gracias por ver. Regálame un fuerte like. Déjame en los comentarios alguna duda o inquietud que tengas o una idea para un próximo video. Siendo así, gente, suscríbete para que no te pierdas un próximo video. Hasta la próxima. Chao.